Así es, es que Roy Chacón es un costarricense que desde niño tiene vocación por el malabarismo. Y ustedes van a ver, su afición por esta disciplina creció tanto que logró romper un récord mundial al hacer esos trucos con 7 bolas de ping-pong. Vamos a conocerlo. Ahora llega el malabarista más rápido del mundo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.